La investigación que usted observará en los próximos minutos está basada en evidencias reales de encuentros entre objetos voladores no identificados con diversas aeronaves comerciales alrededor del mundo, un hecho el cual las más altas autoridades aeronáuticas civiles se niegan a reconocer, a pesar del latente peligro y riesgos que representan este tipo de reportes que están plenamente documentados en esta investigación especial, contaremos con la participación del investigador mexicano Alfonso Salazar, autor del libro Los ovnis y la aviación mexicana que escribió con Carlos Guzmán y en donde de manera detallada se narran y documentan estas experiencias, a continuación le presentamos los detalles de los más recientes encuentros entre aeronaves comerciales y ovnis en territorio mexicano, el primero de ellos ocurrió el día 8 de octubre del 2020 cuando un avión de la empresa Aeroméxico que cubría la ruta Ciudad Obregón Reynosa con destino a la Ciudad de México a las 2 con 40 minutos de la tarde y cuando se encontraba a la altura del lago de Guadalupe reportó la presencia de un misterioso objeto el cual se cruzó en el aire con este vuelo, en la grabación que usted escuchará a continuación podrá notar cómo el piloto describe perfectamente la presencia de una esfera metálica De acuerdo al investigador, mexicano Alfonso Salazar resulta curioso como el controlador de tráfico aéreo pregunta al piloto por la posición del objeto desconocido, pero llama la atención que la primera respuesta es preguntarle que si lo tiene las dos de su posición, esto es que si estaban viendo tanto al avión como al objeto volador no identificado, esto nos llama la atención al creer y al certificar que era el único avión que estaba volando sobre la zona del lago de Guadalupe, otro caso de las mismas características ocurrió en semanas recientes, también con otro avión de Aeroméxico en una fecha que aún no ha podido ser precisada, sin embargo la investigación señala que sucedió cuando la aeronave realizaba maniobras de aproximación al aeropuerto de Guadalajara, en este caso el piloto reportó un encuentro con una esfera de origen desconocido que sobrevoló a tan solo 10 metros por arriba de su posición, así quedó registrado el audio entre la torre de control y el piloto. El 2071 cruzamos con un objeto aproximadamente 10 metros por encima de nosotros. De este caso tenemos que destacar la frialdad y el tono de broma que se asume entre los protagonistas de este encuentro, ya que la respuesta dada por el controlador de tráfico aéreo pone de manifiesto el desconocimiento de protocolos de actuación que permitan auxiliar a las tripulaciones en encuentros como los reportados por este vuelo, en el siguiente caso ocurrió una situación muy similar en la que un operador de radar dio una insólita respuesta a un piloto comercial que reportó la presencia de un enorme objeto en forma de cubo de color naranja que les perseguía, el hecho ocurrió el 14 de enero del 2016, poco después de la medianoche, cuando un capitán de la aerolínea American Airlines, el vuelo 434, contactó a la torre de control de Salt Lake City para informar de la anomalía que calculó medía 1.600 metros y que acompañaba a la aeronave. American 434. American 434, go ahead. What happened to this bright orange square as we're flying over, would you? Um, no, that's a good question. I'm not sure. Is it off to your right side? It's like directly off our nose right now, like right below us. We've been watching here for a while it's like tower, what is it? It's a perfect square and it's bright orange. What count are we next to this count right off our 205, well? American 434, that is Nephi, Nephi, Utah. Nephi, okay, cool. Now, see what I'm going to find. Thank you. En la respuesta proporcionada por el controlador de tráfico aéreo, queda de manifiesto que no deseaba involucrarse en una situación de alto peligro y decidió contestar algo completamente inverosímil como el aseverar que lo que estaba reportando el American Airlines era una ciudad. ¿Puede un capitán de una aeronave con miles de horas de vuelo confundir una ciudad con un ovni? La investigación llevada a cabo por la organización MUFAN, la Mutual UFO Network de los Estados Unidos, reveló información que contradice la respuesta del controlador y mediante el acta de libertad de información tuvieron acceso a la gran mayoría de los registros de los ecos o también conocidos como rebotes de la señal del radar que permitieron realizar una recreación puntual de los desplazamientos del avión y que a su vez ayudaron a descartar que lo reportado por el piloto se haya tratado de una ciudad, el hecho es un claro ejemplo de la falta de protocolos en la aviación civil que tengan previsto estos incidentes. Estos peligrosos encuentros en el aire están siendo documentados con mayor frecuencia gracias a las evidencias que están siendo generadas por diversos testigos que a bordo de diversas aeronaves comerciales se han convertido en testigos de esta presencia, la cual ha aumentado significativamente en los últimos meses, tal y como ocurrió con un testigo de nombre Rob Guevara que al ir a bordo de un avión de Aeroméxico con destino a la ciudad de Medellín en Colombia, logró captar desde la ventanilla el veloz paso de un objeto desconocido, el cual se desplazó a muy pocos metros de la aeronave comercial, observe con cuidado, ahí mismo en Colombia el capitán César Murillo Pérez de la aerolínea Viva Air registró con su teléfono móvil desde el interior de su aeronave el día 31 de enero del 2020, la presencia de un extraño objeto que volaba en dirección contraria y a tan sólo unos metros por debajo del avión comercial Siga con nosotros que a continuación hablaremos de los casos en donde se han documentado impactos de ovnis con aviones. Bueno, en esta parte de la investigación le vamos a demostrar que sí es peligroso, que estos objetos sí impactan a los aviones y curiosamente lo hacen casi siempre en la punta del avión, en la nariz del avión, donde está el radomo. ¿Por qué ahí? No sabemos. ¿Será el radar o será el aeronáuticas, que es un aparato electromagnético? ¿Atraerá estas esferas por alguna razón y se impactan ahí? Es muy probable porque resulta muy casual, usted lo verá, que en tantos casos haya sido siempre en el mismo lugar. Bueno, continuamos con esta investigación. No hay duda, existe una realidad que no ha sido reconocida plenamente por las autoridades aeronáuticas civiles y ésta es el inminente peligro que representa la presencia de objetos que realizan maniobras inteligentes en el aire, por lo que ante este panorama cabe preguntarnos qué sucedería si uno de estos objetos impactara en el aire con un avión comercial. Para entender la magnitud de estos encuentros ovni, nos remitiremos al día 12 de diciembre del año 2018, cuando una aeronave comercial que cubría la ruta Guadalajara-Tijuana, impactó con un objeto desconocido a 3.000 metros de altura. De acuerdo a diversas fuentes, el causante del impacto fue un dron que se encontraba a dicha altura, incluso se mencionaba que podría tratarse de un dron perteneciente a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Sin embargo, al observar la imagen con los daños en el radomo del avión, queda claro que no se trató de un dron, y el causante del daño tuvo que ser un objeto pesado y grande. De hecho, el comandante Santillán de Aeronáutica Civil, al día siguiente, el 13 de diciembre, a través de la red social de Twitter, manifestó tener dudas sobre la versión del supuesto dron. En su mensaje, confirmó el incidente del avión de Aeroméxico, y señaló que no pueden asegurar que se trató de un dron, por lo que siguen investigando, y exhortó a tomar precauciones. La investigación en torno a este peligroso encuentro, permitió establecer que era imposible que un dron pudiera encontrarse a 3.000 metros de altura, y cuando el avión se encontraba en velocidad crucero, que es entre 885 y 933 kilómetros por hora. Sin embargo, este no sería un hecho aislado. El 15 de mayo del año 2015, un avión de Aeroméxico que cubría la ruta Ciudad de México-Madrid, fue desviado de emergencia al aeropuerto de Cancún después de haber impactado en el aire con un objeto desconocido. El impacto se registró en la zona del radomo, y así quedó de manifiesto en la imagen expuesta por medios de comunicación, en donde quedó evidenciado el incidente. También se habló de que pasajeros reportaron que durante el vuelo, las pantallas fallaron, las luces se apagaron, y las sobrecargos mostraban claras señales de encontrarse en alerta. Este tipo de incidentes con aviones se han venido reportando desde hace mucho tiempo y en distintos países, en todos ellos se ha encontrado una constante, y esta es la zona del impacto, que como mencionamos, siempre es en el mismo punto, es decir, en el radomo, que es lo que se conoce comúnmente como la nariz del avión. En su interior se encuentra un radar magnético para monitoreo del clima y el sistema TICAS, el Traffic Control Avoidance System, el cual se encarga de rastrear otras aeronaves que se encuentren en el aire. El radomo es el que, por razones desconocidas, atrae a los objetos que llegan a impactar a los aviones, y por otro lado, también se menciona la probabilidad de que el pulso que emiten estos dispositivos interfiera con los sistemas de navegación de los visitantes. Nos ha llamado la atención que muchos de estos golpes son en la nariz del avión, yo hablando con un ingeniero aeronáutico me dijo que posiblemente estos objetos son atraídos o les llama la zona del radomo, porque ahí se encuentra adentro del radomo, viene la antena que es la que está enviando señales, en el caso del radar meteorológico, para detectar posibles tormentas que estén adelante del avión, y al enviar estas señales posiblemente sea un imán para estos objetos que los llaman. Se ha pretendido minimizar este tipo de incidentes alegando que se trata de impactos con aves, sin embargo, el investigador Alfonso Salazar nos ayudó a entender la diferencia que existe entre el impacto de un ave con un ovni. A mí me ha tocado reparar a aeronaves que han llegado en el medio aeronáutico, se les llama pajarazos, es cuando una ave de diferente tamaño te puede golpear, ya sea en el radomo, te puede golpear en el borde de ataque, esto es en la parte frontal de las alas, y pues indudablemente en algunos casos cuando el ave es muy grande, pues se ven los restos de la ave, se ven plumas, se ven sangre, se ve pues el golpe, ¿no?, en el que me tocó reparar, pues fue un ave grande, como un pato, que se incrustó en el borde de ataque del avión, y el olor es muy desagradable, huele como a quemado, y pues quitar todas las partes del ave, se ve sangre, se ven los restos del ave, pero en los casos que hemos estado hablando, pues no aparece nada de esto, nada más está el golpe, está en la rotura, si no hay ni sangre, no hay ni restos de ninguna ave, ¿no? Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el más reciente argumento para intentar explicar estos peligrosos impactos, que es la de los drones, no obstante, la investigación ha establecido que los drones comerciales de acceso al público en general, cuentan con restricciones de vuelo que les permite un máximo de 150 metros de altura, hasta el día de hoy, las autoridades mexicanas no han presentado un informe oficial que sustente la presencia de drones u otros artefactos a gran altura en los incidentes reportados en México, siga con nosotros, que conoceremos más de los peligrosos encuentros entre ovnis y aviones. Pero no solo son las esferas las que se acercan a los aviones u objetos extraños, también en ocasiones son entidades orgánicas, que tienen similitud con seres humanos. Los pilotos han dicho que son jetpacks, como si estos se vendieran en cualquier lugar, estuvieron al acceso de todos, y no es así. Realmente hay muy pocos de estos a disposición, están muy controlados, precisamente para evitar algún tipo de acción negativa, donde se puedan utilizar con otros fines. Y en este caso, en dos ocasiones, en el mes de agosto, el 30 de agosto y el 14 de octubre, estos se acercaron hasta los aviones que estaban a punto de aterrizar en Los Ángeles, y dijeron que era un jetpack, una persona volando ahí entre los aviones que aterrizan. ¿Usted cree? Estos aparatos de 100 toneladas de peso volando a cientos de kilómetros por hora, ¿usted se acercaría a ellos en el aire? Sería un verdadero suicidio, ¿no lo cree? De tal forma que parece muy lejana la posibilidad de que se les puede explicar tan fácilmente. Deben de ser algo más, algo que no sabemos. Continuamos con la investigación. Recientemente, la televisión de Costa Rica presentó una extraordinaria entrevista con el capitán Carlos Vargas Valverde, quien actualmente está retirado y quien decidió romper el silencio para narrar ante las cámaras y micrófonos del programa La Teja de esta nación, sus experiencias en el aire con estos fenómenos. El primero de ellos ocurrió el día 15 de junio de 1988 durante una tormenta eléctrica en Hermosillo, Sonora. Exactamente en Hermosillo hay una tormenta eléctrica grandísima, y era la única que había en todo el cielo en ese momento. En ese momento vimos que toda la cabina se alumbró, pero como que nos dieron puesto, no sé, como esos farores inmensos que usan cuando arreglan las carreteras, o los que usan en televisión, entonces mi compañero y yo nos volvimos a ver qué fue eso, qué fue eso. Entonces apagamos las luces principales de la parte de arriba del panel para ver qué era. Y a mí me pareció ver un puntito que se movió hacia adelante, pero rapidísimo, rapidísimo. El capitán Vargas también habló de una experiencia extraordinaria ocurrida en Sonora, México. Esa fue otra que también volando sobre el desierto de Sonora, México, venían dos luces de frente, que yo me imaginé que era un avión, un Douglas 19, que esos tienen lo que se llaman las landing lights, las luces de aterrizaje en las alas, y cuando estaba ya más cerca, yo diría que como un kilómetro o algo así, las dos luces que venían juntas de un momento a otro se pararon, así cogieron una para la izquierda y otra para la derecha, y pasaron sobre el avión, hacia atrás. Entonces de ahí llegó junto que ya no podía verlas. Por otro lado, en días recientes se ha notado un incremento sustancial de reportes de personal aéreo de aerolíneas comerciales que realizan maniobras de aproximación en el aeropuerto de Los Ángeles en los Estados Unidos, en donde se habla de la presencia de seres de forma humanoide que se aproximan peligrosamente a sus vuelos. Este año 2020, estos casos comenzaron a obtener notoriedad cuando el domingo 30 de agosto, tripulaciones de American Airlines y Southwest indicaron a la torre de control de esta ciudad haber identificado a una persona levitando muy cerca de su posición. Tres meses después, el miércoles 14 de octubre, un capitán de la aerolínea China Airlines del mismo modo reportó la presencia de una entidad volando en el aire. Los medios de comunicación hicieron eco de la inverosímil versión de la presencia de personas operando jetpacks, un nuevo argumento con el que se está tratando de minimizar estos misteriosos encuentros. Sin embargo, en una investigación exhaustiva realizada por Tercer Milenio, se ha descartado esta posibilidad, ya que logramos establecer que estos dispositivos, además de costosos, están sumamente restringidos en su uso y maniobrabilidad. Por lo que es aquí donde se abre ampliamente la posibilidad de que, en realidad se trate de visitantes ajenos a nuestro mundo, que además de sus naves, también se están manifestando de manera abierta sobrevolando los cielos e intentando decirnos algo con su presencia. No obstante, más allá de esta posibilidad, es importante que las autoridades aeronáuticas civiles de México y otras partes del mundo tomen cartas en el asunto. Créeme, o sea, como te lo digo como técnico en aviación, es imposible que tú puedas desviar un avión de 100 toneladas en un último momento, ¿no? Son, no sé, situaciones que van más allá de lo que puede hacer el ser humano, ¿no? Si hay protocolos, pues en los Estados Unidos, conocemos que la FAA tiene algún protocolo de hacer el reporte cuando llega a suceder un incidente de estos, pero pues tal vez haya algún protocolo, nada más que no está dado a conocer abiertamente a las personas normales, normales, que no son pilotos o miembros de la aviación nacional, ¿no? Se ha llegado el momento de realizar un llamado para que las autoridades aeronáuticas mexicanas reconozcan la realidad de la presencia del fenómeno OVNI en nuestro espacio aéreo y que, al margen de su origen, se tiene que aceptar que estos objetos pueden representar un verdadero peligro en el aire. ¡Gracias!